¡SUSCITOS! 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 Un poco de otros, un año de sangre Los mares satánicos, el rey salido judío Cielo en dedos, el día despuda La tierra tiembla, lluvia en la sufre Y peligroso agudizón Cuando viste el purgatorio Y comenzando en sus reinas Y no la buena energía no tira La maldidad se arrastra Y muere Inquisición Pod Morte ¡SUSCITOS! 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 de sangre, nuestras humanidades, regalas ha hecho escondido, suelos negros, día de oscuridad, la tierra tiembla, lluvia la suerte, imperio, sabor y sol. Olmo libre, un orgullo, y no se sacó en sus reinas, y morando en el cielo, tu marido se arrastra y muere. En decisión, pos, morte. En decisión, pos, muerte. 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 muerte.